Música Revivir anécdotas y experiencias de la comunidad es lo que busca el Consejo Municipal con el proyecto de acuerdo para convertir a San Carlos en el municipio de Los Murales. Un proyecto que va a beneficiar a San Carlos no solamente en mostrar la cultura y el desarrollo que ha tenido en el conflicto, sino cómo se vive en estos momentos, en una cultura de paz, de desarrollo, de humanidad. Para nosotros es demasiado importante que se declare San Carlos el pueblo de Los Murales, es porque acá converge esta idea tan bonita, donde las víctimas se van a sentir identificadas y van a sentir que se ha resignificado un poco o se les ha devuelto un poco de ese valor tan grande que pusieron ellas para que el conflicto no las frenara, sino que ellas pudieran seguir adelante. Una galería al aire libre es lo que podrán apreciar propios y visitantes por las diferentes calles del municipio, veredas y corregimientos. Cada pared contará una historia diferente y será el reflejo de los sueños y esperanzas de los sancarlitanos. Esta es una idea vanguardista, donde ya muestra la reconstrucción del territorio, una memoria esperanzadora, una memoria sin dolor. Con la declaratoria de San Carlos como municipio de Los Murales, se abren las puertas para que otras instituciones respalden este proyecto, convirtiéndolo en un pionero del arte para la paz y la reconciliación.